El músico cubano Baby Lore no olvida que su vida artística surgió cuando era niño e integró junto a otros estudiantes el proyecto musical Ismaelillo en Cienfuegos. Hoy, en agradecimiento a esa noble acción, labora en la creación del proyecto que tiene por nombre La Edad de Oro. Él prevé trabajar con estudiantes de las enseñanzas primaria y secundaria básica de La Habana Vieja. De alguna manera, pues, yo tengo que devolverle a la sociedad lo que me regaló. El proyecto se basa en algo musical, pero mediante la música poder ayudar socialmente a esos niños. Ya estamos empezando el casting por las escuelas, el apoyo de la dirección de educación, el apoyo de psicólogos, de trabajadores sociales y el apoyo principal de la Sociedad de Cultura José Matí. Y vamos a empezar a ensayar dentro de poco en este nuevo curso que viene. En las vacaciones vamos a prepararnos con esos niños y vamos a empezar a ensayar ahí mismo en la casita de la tarde José Matí. Estamos muy contentos. Creo que esto es un proyecto que va a funcionar mucho en mi vida. Están mis niños también involucrados, es algo que me diera mucho y estoy seguro que va a ser un éxito. Se llama La Edad de Oro. No podía tener otro nombre. El joven músico también trabaja en la creación del disco Cubatón a los Jamaica. Entre sus diez videos click, sobresale Mundo Salvaje, junto al cineasta y músico sueco Michel Miglis. Cuba es una parte del Caribe y yo creo que en las raíces de los cubanos hay mucho más ritmos caribeños que está en la música cubana ahora. Entonces, mi intención es abrir una nueva puerta con estos ritmos caribeños. Porque hay cosas lindas, yo creo, las melodías y las letras de, por ejemplo, la música jamaiquina. Yo creo que a los cubanos les voy a gustar. Como baladas y música pero con ritmos. Hacía unos años yo tenía una relación con Michel un poquito distante, no habíamos hecho nada todavía, pero sí lo conocía porque siempre ha sido alguien que ha defendido mucho, ¿no? La música cubana en Cuba. Y bueno, desde ahí siempre quedamos que queríamos hacer algo justo y creo que llegó el momento. Estoy muy contento con el trabajo que ha hecho el señor Pedro Vázquez. Creo que el video cuenta una historia muy bonita, una historia de amor. Y nada, hay un sentimiento urbano, cubano, pero se siente también el caribe, ¿no? La mezcla de esa música, la caribeña, esa alegría. En el videoclip, Mundo Salvaje utiliza la cubanía al reflejar escenarios del campo y la ciudad a través de la historia que cuenta. Fue como un reto muy grande, ¿no? Teníamos un videoclip con un tema además que tiene muchísimos años, un tema que le ha dado la vuelta al mundo, en este caso versionado en español, por lo tanto merecía un video, una producción bastante, lo más abarcadora posible. La particularidad más importante de este video fue el trabajo con los actores. O sea, tratamos de trabajar muy al detalle con los actores para que la historia se viera real. Baby Lore se encuentra satisfecho por el éxito en su carrera artística, pero el proyecto La Edad de Oro es un sueño en el que pone todo su empeño para lograr el mismo resultado que tuvo Ismaelillo en su etapa. Idalma Moreno, Cuba Visión Internacional. La Edad de Oro La Edad de Oro La Edad de Oro